El día sábado, 19.30, 20 horas, se toma conocimiento a través de la línea de emergencia 101, personal ahí de la localidad de Monteleña, quien da cuenta de un accidente sobre la ruta nacional número 9, entre la localidad de Monteleña y San Marco. A raíz de esto, bueno, se llega el personal ahí de la localidad de Monteleña hasta el lugar, bueno, contacta la veracidad de este accidente y bueno, al ver la gravedad solicita colaboración, donde se llega también personal de los móviles de la ciudad de Belville, para colaborar por la magnitud del accidente. En este caso, era un accidente de tránsito donde habían participado tres vehículos. En primera instancia, un Citroën C4, un masculino, oriundo acá de la localidad de Belville, quien lo hacía de oeste a este, y bueno, por causa que se trata de establecer, colisiona de forma frontal con un Renault Clio, en este caso oriundo de la ciudad de Córdoba, a producto de este impacto. Bueno, después de esta colisión, un Volkswagen Suran, que venía por detrás, colisiona con el C4, que es en forma más leve. Una vez que llega personal también médico al lugar, bueno, contratan a una persona fallecida en el lugar, por lo cual se consulta directamente con la fiscalía interviniente, quien ordena, bueno, el resguardo del lugar, el traslado de los heridos, y posterior, bueno, la comisión de policía científica de la ciudad de Villamaria. Así que en el lugar, luego de realizar un corte no total de la ruta, sino parcial, para poder hacer que circule, ya que tenemos también el corte sobre autopista, así que no se podía desviar. Trabaja policía judicial en el lugar, realiza todas las tareas pertinentes que ellos trabajan para aportar a la causa, en este caso el accidente. Bueno, y a posteriori se trata el cuerpo sin vida de este masculino, masculino de 52 años de edad, Flavio Vélez, de la ciudad de Córdoba, capital. A posteriori, bueno, también fueron trasladados algunos heridos, que tienen algunas heridas de consideración. Los ocupantes del Volvado en Surán, lesiones leves, más de todo el susto. Y el conductor del Citroën C4, bueno, que quedó en observaciones, ahí en el hospital Locar. Una vez que se trabajó policía judicial, se removieron los vehículos de la casa, y bueno, se habilitó la ruta correspondiente para el tránsito normal. El día domingo, en horas de la mañana, temprano, en 7 y 15 horas, tomó conocimiento a través de la línea de emergencia 101, donde daban cuenta de un hecho de robo en calle Chaco, el 500 precisamente. Bueno, se llega el personal policial, los móviles del sector, entrevistaron a un masculino, quien da cuenta que la habían sustituido a un equipo de música. A raíz de esto, y más o menos con afiliaciones aportadas por el damnificado, se realiza un operativo de saturación con el resto de los móviles, lo cual, bueno, tiene en parte un resultado positivo, ya que observan dos masculinos, los cuales, bueno, al percatarse de la presencia policial, se dan a la fuga. Una vez que el personal policial alcanza de ellos y quiere proceder a la prevención de lo mismo, empiezan a tornarse agresivos con algunos otros vecinos del sector, agrediendo con palos, piedras, a los móviles policiales, por lo cual, bueno, producen la ruotura de una de las parabrisas de uno de los móviles de la patrulla preventiva. Pero sí, bueno, se procede a la prevención, en este caso, de dos masculinos, dos menores de edad, 16 y 17 años, quien, bueno, luego de proceder a la prevención, se los traslada hasta la comisaría del distrito, quedando a disposición del cubo a menores, se entregó el procedimiento correspondiente a la unidad judicial, bueno, después se guardará la próxima directiva, y a posterior, bueno, los menores fueron entregados a sus progenitores. A las 7.45, bueno, el personal de la patrulla preventiva también toma conocimiento de un hecho de una riña, quien daba en cuenta de una persona herida de un arma blanca, un elemento corto, punzo cortante, por lo cual, bueno, es comisionado intendente de Villarueva, en el 900, donde es entrevistado por tres masculinos, quien dan cuenta, dos testigos ahí, que el otro masculino que estaba en el lugar necesitaba atención médica, ya que habría sido agredido con un elemento corto punzante en una de sus piernas. Una vez que se entreviste con esta persona, él mismo manifiesta que una riña, que había participado en una riña en Avenida España y Bolívar Reunión, y a raíz de esta riña, un masculino quien aporta los datos necesarios, le habría agredido con un arma blanca a la altura de una de sus piernas, bueno, por lo cual, bueno, fue trasladado por el servicio de emergencia, y como corresponde, se entregó el procedimiento en la unidad judicial, bueno, quedando a disposición de algunas directivas, y algunas declaraciones, en este caso de los testigos, y algunas cámaras del sector. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!